El secretario estadounidense de Estado, John Kerry, dijo tras las conversaciones con estados del Consejo de Cooperación del Golfo en Arabia Saudí que tenía confianza de que el diálogo de paz en Siria siguiera avanzando. Escuchemos. Una de las cosas que hicimos hoy, que me parece muy importante, fue establecer con claridad la manera de progresar en los pasos iniciales de las negociaciones en Siria. Y tenemos confianza de que con una buena iniciativa, las conversaciones podrán progresar en los próximos días. El trabajo que estamos haciendo está diseñado para traer la paz, la seguridad y la estabilidad a la región. Y gran parte de este trabajo implica contener los actos de agresión de Irán en la región. John Kerry también dijo que se ha llegado al consenso de que inmediatamente después de la primera ronda de conversaciones, el Grupo de Apoyo Internacional a Siria se reunirá. Además, Kerry se reunió con oficiales de países árabes del Golfo en Arabia Saudí para dialogar sobre el impulso del proceso de paz en Siria. El dignatario también tiene programado reunirse con Riyad Hijab, presidente del alto Comité para las Negociaciones de la Oposición Siria, que fue formado en Arabia Saudí el mes pasado en medio de la incertidumbre sobre la realización de las conversaciones de paz en Siria, las cuales están programadas para la próxima semana en Ginebra. CCTV en Español